Muy buenos días, les hablamos desde la Feria de UBIDA, soy Iván López de la empresa Marina Yala y bueno, les voy a presentar nuestros productos que son grupos electrógenos para el campo nuestro producto insonorizado y nuestro producto en abierto ¿vale? Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos disponibles para ustedes y cualquier duda se lo podemos reservar en el instante Tenemos ofertas para esta feria, así que aprovecharlas que pasan rápido Gracias